El cambio en este proyecto de norma propone la separación en la fuente. De esta manera la bolsa de color verde será para residuos ordinarios no reciclables, la bolsa de color gris para residuos de papel y cartón, la bolsa de color azul para residuos de plástico, vidrio, metales y multicapa. En el país solo reciclamos el 17% de las cerca de 13 millones de toneladas que se generan en las distintas ciudades y por eso queremos aumentar ese nivel de reciclaje de un 20-25% muy rápidamente. Murillo también se refirió a la disminución en el uso de las bolsas plásticas. Hemos tenido una reducción de entre el 30 y 35% del uso de bolsas plásticas en el país. Se espera para 2018 que el 5% de las bolsas que se distribuyen en los supermercados sea de estos colores.